Pero, ¿qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy TheMorox, y bueno, ok, ya aquí estamos para ver las últimas cartas, todas las de Shurima que nos trajo la expansión del Imperio de los Ascendidos. Esto lo estoy grabando con unos días de antelación antes de que salga la expansión, gracias a que soy socio del LPP y Riot Latam me ha permitido revisar las cartas de antes. Y pues eso, aquí abajo en la descripción les dejo los otros dos vídeos probablemente que haya dividido esto, así que bueno, vamos a empezar antes de que se me acabe el tiempo de prueba, que no se me ha acabado sorpresivamente. Ok, empezando con la primera carta del deck de Shurima, el primer campeón, Azir, el Emperador de las Arenas. Cuando Azir se convirtió en el Emperador de Shurima era arrogante, ciego. Acumuló poder y planeó su ascensión para poder ser el gobernante no solo de Shurima, sino del mundo entero. Escriba Kanyer, historias de la hueste ascendida. Y es el Emperador de las Arenas, Azir, en todo su esplendor. Aquí lo vemos utilizando su magia de arena, armando, haciendo planos. Está en lo más alto de la capital haciendo un plano, ¿eh? O me parece. Sí, 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 está. Esto es un sitio elevado. Esto va con los ciclos de la luna. Puto Azir, colega, me encanta. Sí, está en un terreno elevado de la capital haciendo planos y cosas, pero wow. Y por supuesto tenemos la carta evolucionada. La primera ascensión de Azir. Recuerden que las cartas de ascendidos tienen tres niveles. A muy poco de cumplir su destino, el amigo de toda la vida de Azir. Y también su hermano recién nombrado lo arrojó con todo el odio del estrado. En ese fatídico momento, Shurima fue maldecida. Condenada a la ruina durante miles de años. Y aquí es Azir poniendo en moción lo que tenía construido en el plano. Y por último el nivel 3. A pesar de que el emperador Azir es altivo, también es generoso. Antes que nada se preocupa profundamente por aquellos que marcharán junto a él hacia el futuro dorado de Shurima. Mientras la nación asciende de nuevo y su gente se encuentra unida una vez más bajo su gobierno. Y ese Azir flotando con el disco se lo ha reconstruido totalmente. Esto es la info más detallada de lo que pasó cuando revivió. Oh, y este pequeño disco de aquí es la fuente del oasis del alba, por cierto. Sí, no pregunten cómo la energía del disco solar transmuta agua, pero transmuta agua y ya está. Entre los hechizos asociados de Azir tenemos... Eh, levántense de Azir. Ah, él puede levantar los recuerdos de soldados fallecidos en forma de arena. Y aquí los vemos a todos, los soldados de las arenas. Todo, todo esto es arena. Hasta la lanza, señores, todo. Toda esta falange de aquí es arena. Incluso el cristal, sobre todo el cristal. El cristal es arena, ¿saben? Por aquí le seguiría un hito, el disco solar enterrado. Cuando Azir sostuvo el disco solar de la capital de Shurima, vio el objeto no por lo que era, sino por lo que podía ser. La clave para devolverle a Shurima su antigua gloria. Y es Azir saliendo de la tumba de los emperadores. Luego hizo los planos y levantó el disco. Y por último, la caballería de Arenisca. Esperen, ¿cómo que caballería? Salieron de la nada. De entre los remolinos de arena. Y después de acabar con nuestras fuerzas, simplemente desaparecieron. Fusionándose una vez más con el desierto. Sí, toda esta gente es arena y hostia puta, un centauro de arena. Y muy bien, con el emperador de Bugima de lado tenemos a Arvenekton. El carnicero de las arenas. Es fácil olvidar que alguna vez fue humano. Pues el semblante del cocodrilo combina muy bien con su amor por las batallas sangrientas. Y es la carta de Renekton, que para cuando estoy grabando esto ya la han revelado, está en un saqueo en algún sitio. Que por cierto, una vez Renekton escapó de la tumba, obtuvo seguidores. Porque digamos que si ves a uno de los ascendidos de antaño regresar a Shurima, va a causar algo de revuelo. Y de fondo podemos ver a Nasus y Renekton al son de... ¿Esta vendría a ser su carta de nivel 2? Tantos años en la oscuridad junto a ese traidor, llenando su cabeza con odio y resentimiento hacia su hermano. No solo alimentó su ira, sino también su fuerza. Y aquí está Renekton a su hueste, a punto de cargar, y su carta de nivel 3 vendría a ser bueno. Cuando por fin tenga la oportunidad de vengarse de su hermano Nasus, Renekton no se detendrá hasta conseguirlo. El carnicero de las arenas lo destruirá todo, y Shurima volverá a ser un montón de ruinas. Y son Renekton y Nasus utilizando el Dominus y la furia de las arenas, y fíjense el tamaño que pueden alcanzar. Comparado con los humanos, o sea, esto... Estos son de 50 a 40 metros fácil, ¿eh? ¡Son putos titanes! Al menos estos dos, no sabemos cuál es el poder del resto de Ascendidos, ya ven que Asir no es tan grande. Ok, y entre los hechizos de Renekton tenemos el Predador Implacable, que creo que es su W. Y el Dominus Destructor, que es su Ultimate, básicamente. Y si, Renekton parece ser afín a la lava. Muy bien, y le seguiría a Sivir. Sivir se abrió paso en la vida como mercenaria, y cargó con todos los riesgos y recompensas que conllevaba su decisión. Una expedición fatídica casi le costó todo. Pero cuando su sangre se derramó en las arenas de Shurima, despertó un poder ancestral que devolvería la grandeza a su tierra natal. Y también a ella. Básicamente nos está contando la vez que casi mueren a tu modo de los emperadores, y es ella utilizando la Chalikar para infiltrarse en un sitio. No entiendo muy bien esta ruina, pero ahí de fondo está la Chalikar. Y su carta evolucionada vendría a ser esta, que es el Chalikar regresando a ella. Por cierto, ella puede utilizar el Chalikar porque es descendiente de Azir, y la Chalikar está unida a la sangre de los Ascendidos. Y en sus hechizos asociados tendríamos su W, el Ricochet, que es la Chalikar. Muy bien, siguen de campeón, Taliyah, la Tejedora de Piedra. El sendero del nómada es el de la luz, pues está libre del peso de las raíces y su hogar siempre yacerá más allá del horizonte. Y bueno, es Taliyah jugando con su magia de roca con unos niños. Recuerden que Taliyah es la única maga de roca actualmente. De hecho, solo los Ikatianos tenían el poder de controlar la roca. Y la familia de Taliyah vivía muy cerca de las Outskirts de Ikatian, así que tiene sentido que haya heredado los poderes de roca por sangre o algo así. Su carta evolucionada vendría a ser esta. Taliyah abandonó Yonia tras escuchar rumores de un cambio monumental en su tierra natal. Volvió a Shurima solo para encontrar a un emperador renacido. A su pueblo en peligro y a los Yersai más antiguos que nunca. No tuvo más remedio que madurar más allá de su edad. Y bueno, los Yersai son la raza de Rekzai que coincidentemente los Yersai vivían cerca de donde estaba la tribu de Taliyah. También está la cosa de que ella fue a parar en Yonia durante la invasión noxiana. ¿A qué edad fue a parar en Yonia? No sabemos. Sí, aún tienen que corregir su historia. Pero bueno, en cuanto a la ilustración tenemos un gusano gigante. Y no estoy seguro si esta cosa es un gusano del vacío. Estoy bastante seguro de que si fuese un gusano del vacío lo reconocería. Así que diremos que es cosa de la fauna de Shurima. Y entre sus hechizos tendríamos el teje piedra de Taliyah, su pasiva. Y la descarga pétrea que vendría a ser su Q. Solo que sin la basura de la piedra erosionada. Y ya por fin el último campeón de Shurima. Nasus. El curador de las arenas. La bendición recién ganada de Nasus le permitió estudiar y contemplar la naturaleza de la vida y muerte. Sin embargo, tras la caída de Shurima, esta prolongada longevidad también demostraría ser su maldición. Ok, si bien se nota que Nasus ha aplastado a unos cuantos con su Q, o a esta persona de aquí la ha absorbido con el marchitón. Su carta evolucionada vendría a ser esta. Durante años, Nasus y su hermano Renekton sirvieron al imperio. Nasus era un erudito, mientras que Renekton era un feroz guerrero. No fue sino hasta que ambos fueron llamados a confrontar al traidor, Xerath, que Nasus se vio forzado a tomar una terrible elección. Y se refiere a cuando encerró a Renekton en la tumba de los emperadores, aunque Renekton se lo pidió, pero bueno. Y es Nasus utilizando... ¿Desde cuándo que Nasus es afín al agua? ¿Se imaginan que todo el tiempo Nasus fue afín al agua? ¿Se imaginan? Y por aquí tendríamos su carta de nivel 3, que vendría a ser su punto de vista de la batalla con Renekton, y es Nasus utilizando la furia de las arenas. Y por último, un hechizo de Nasus, el golpe absorbente, que es el bonk de la Q. Ok, seguimos. Empezando con un hechizo. Rito de llamada. ¿Sigue absorbiendo agua? Esperen, estaba haciendo un ritual. Nasus, ¿un ritual de qué? ¿Un ritual con el agua? ¿What? ¿Es la primera vez que oigo esto de Nasus? ¿Un ritual con el agua? ¿What the fuck? ¿Es cierto? Estaba haciendo algo con el agua. Aquí está absorbiendo agua. Golpe absorbente de Nasus. ¿Está absorbiendo agua? Perro de agua. No sé, no sé, no sé, pero, ok. Nasus puede absorber agua. Renekton es afina la lava y Nasus al agua, ok. Ah, tenemos el extenuar. Los moradores del desierto saben cómo evitar el ardiente e implacable calor del sol. Sin embargo, aquellos que no estén preparados para soportarlo, descubrirán que su fuerza y energía desaparece a una gran velocidad. No sé si esto es literal, pero conociendo Shurima, supondré que habrá un tipo de insolación mágica o algo así. Y bueno, por aquí tendríamos al guardián de las tunas. Los rumores del regreso de Azir se esparcieron por todo el desierto. Desde Shurima hasta el mundo más allá. Yo me encargué de ello. Oh, o sea que fue gracias a este hombre que Taliyah se enteró en Yonia de que Azir había vuelto. Ok, ok, buen mensajero, buen mensajero. Tendríamos el merodeador sanguíneo. Que son de las cartas de Renécton, por cierto. Son jinetes de cocodilos y al parecer están cazando a un gusano o una especie de reptil por aquí. Y el poro destinada. ¿Poro destinada? Es una poro, una poro, sí. ¿Una poro? No sabía con exactitud lo que había encontrado, pero brillaba y parecía un delicioso bocadillo. Y cómo no, tendríamos al poro eminente. Todos los gobernantes divinos, a ella le encantan las porogalle. Hostia, la emperadora quiere una pelea de esta cosa contra el rey poro. Quiero un uno pa' uno sin camisa esta cosa contra el rey poro, pero ya, eh. ¿Es una poro ascendida? Bueno, es una poro... Creo que se tragó la moneda. Sí, ¿se tragó la moneda? ¿Se tragó la moneda esta ya...? La poro esta se tragó la moneda y la magia de la moneda... Ok. Y por aquí tendríamos un hito. Preparativos ancestrales. Aunque se podría pensar que estaban perdidos en el tiempo. Enterrados bajo baños de arena, los autómatas estaban en ubicaciones precisas. Esperando a que los despertaran. ¿Autómatas de qué? Son relojes. Parecen relojes. Esto es un reloj de arena. Todos son relojes. Pero ¿autómatas de qué exactamente? Dirán, ya veremos, ya veremos. ¿Y su carta asociada del relojito? Los relojitos. ¿Relojitos? What the f... Cronolitos, ¿vale? Se llaman cronolitos. Los cronolitos fueron los primeros que se movieron hasta liberarse. Sucedió justo a la hora que Cillian programó para que despertaran. Se agitaron. Se liberaron y escalaron los antiguos muros mientras buscaban más seres iguales a ellos. Si fueron máquinas que programó Cillian para que despertasen, están hechos para romper los flagelos de corrupción del vacío. ¿Y por qué los cronolitos funcionan? Dirán, porque los cronolitos no tienen magia. Tendrían magia temporal en todo caso, pero la magia temporal no se puede consumir. No te puedes comer el tiempo. Y el vacío no puede comerse el tiempo. O sea, no hay nada dentro de este constructo que el vacío pueda comerse. Esto fue lo que no entendió Anesuk. Si bombardeas al vacío con magia, lo estás alimentando. Pero si le han entendido que lo más práctico para romper el vacío es quebrarlo, como está haciendo esta cosa. Puede que no sea muy práctico, pero está funcionando. Supongo. Por aquí toca un hechizo, roca moldeada. Brazaletes de piedra de talilla, que creo que esto no debe ser muy cómodo, la verdad. Y por aquí tendríamos uno de los primeros bakai. Un bakai es un ascendido fallido. Sí, hubieron muchos de esos en la época del imperio, pero aquí tenemos uno, el cegador bakai. Todos los bakai huyeron o fueron perdonados tras su ascensión fallida. Y nadie los ha visto desde entonces. ¿Cuánto tiempo han estado escondidos en esas tumbas oscuras con la marca de su vergüenza? Sí, pues sí, a veces, durante el ritual de ascensión, puede que el sol simplemente no te considere digno y te transforme en un bakai. ¿Cuál es la diferencia entre un bakai y un ascendido? Pues honestamente no sé, esta cosa de aquí se ve bastante funcional. No, algo de tener oculto bajo esa capa, supondré. Aquí vendría un hechizo, arenas evocadas. Puede que la caja sea valiosa, pero estoy segura de que el contenido no lo es. Me refiero a que no vale la pena abrirla. Y lo digo por experiencia. Caballería de arenisca. ¿Me estás diciendo que esta cosa invoca a un... O sea, el hechizo este de... Ok, ok. O sea, los centauros salen de aquí. O pueden salir de... Ok. Y por aquí estaría el cronomante aspirante. Ay, Dios mío, con las rimas. A lo largo de su estancia como estudiante de cronomancia, Tai tuvo que reconciliar su incertidumbre con su determinación. Era mejor tener esperanza en una potencial victoria que obsesionarse con lo que pudo haber salido mal. Y aquí detrás tenemos a Silean, el guardián del tiempo. Que sí, Silean también vendrá. Y honestamente, no sé en qué punto del tiempo estaba pasando esto. Supondremos que es en la actualidad. La cosa es que Silean se llevó a muchos cicatianos dentro de una torre. Torre que de hecho podemos ver en la ilustración del cronolito. Eso de atrás, eso, eso. Se supone que eso de ahí... Bueno, todo eso se supone que es lo que se llevó Silean. Y esta ilustración es de ahora, del presente. O sea, es Silean tratando de encontrar algo que revierta el vacío. Al parecer está funcionando, pero sí, tomará mucho para que Silean lo logre. Oh, miren, un hito. Estrado del emperador. Ah, aquí es donde se sube a Sir, ¿cierto? Los moldearenas alzaron sus manos y dieron forma a los usuales soldados acorazados sin rostro. Un ejército de arena infatigable. Listo para luchar por su dios emperador. Ah, así que Sir no es el único que los crea. Oh, ok, ok, ok. Qué puto amo el Asir con la plataforma, loco. Un hechizo, indignos. Ah, es una de las torretas del sol de Asir. Aquí tendríamos un hito, el Preservarium. Silean le muestra a los que trae a la torre precisamente lo que busca restaurar. Es lo que el conservacionista es capaz de mostrarles. Aunque solo sea un vistazo a la vez. Pues un árbol antiguo de Icacia y lo que parece ser un cronolito de jirafa. Ok. Por aquí habría un hechizo, reloj ancestral de arena. Bueno, primero que nada, esto creo que es el Sonias. Creo. Y digo que es el Sonias porque estatua de éstasis. Sí, es el Sonias. Lo cual cobra aún más sentido si tomemos en cuenta que los Icacianos eran zaumaturgos. Y los zaumaturgos pueden manipular la roca. En este mundo al menos. Así que... Sí, ¿por qué no transmutar oro? Por aquí tendríamos un hito. Un rocoso en hibernación. Hongos de sal. ¿Es eso un hongo de sal? Ok, ok. Un armadillo de sal. Sí, es un armadillo de sal. Ah, está guapo. Sí, es un armadillo de sal y... Esto es un icaciano. A ver, son los niños que están con Talilla, pero esto de aquí es un icaciano. Creo. Ah, olvídenlo. Falsa alarma. Bueno, por aquí le seguiría el Salta Rocas, que es otro de los niños de Talilla. Y entre los hitos, ¿por qué hay tantos hitos? Asociados tendríamos las arenas agitadas. Gracias a siglos de pasos en falso, los shurimanos aprendieron a leer las arenas. Solo ellos saben qué extensiones se mantendrán firmes y cuáles se terán. Un observador novato no sabría la diferencia. Así que estos niños, ¿en serio surfean en formaciones de arenisca? Ok. ¿Y les seguiría las arenas movidizas? Existen ruinas sepultadas en ciertas zonas del desierto, lo que crea huecos en la arena donde los viajeros incautos pueden caer y perderse. Este hombre está muerto. Vale, nos falta la mitad. Consejo de voto. Gente del Consejo de Asir, supongo. ¿Exploradora del Sai? Tuvimos problemas. Una gran tormenta se acercaba desde el oeste y Talilla cruzó los túneles de los Shersai hacia el sur. Vi un templo hacia el norte. Ahora estamos a salvo dentro de esos muros de terracota. Los demás están dormidos y mi flama, al igual que yo, comienza a menguar. Espero tener dulces sueños. Esta gente está jugando mucho con los Shersai, eso lo digo. Por aquí tendríamos un hierrofante venerado. Uno de los ancianos de Nasherra de Mae, por lo que dice el texto. Ah, ya entiendo, es que todo el mundo vino a la capital a ver qué ocurría. Ok. Y por aquí tendríamos investigadoras xenotípicas. El vacío está lleno de sorpresas. Crece cada día y encuentra nuevas formas de filtrarse en la torre. Tan intrusivo como un matorral espinoso, pero infinitamente más letal. Ya que requiere investigadores igualmente inteligentes e ingeniosos para anticipar y comprender la amenaza. Es tan peligroso que lo tienen suspendido en el tiempo, realmente. Es un crecimiento del vacío y lo están manteniendo con un cristal temporal. Todos estos Icacianos son de la gente que logró salvar Zilean, por cierto. Y más abajo tendríamos a Kahiri, el estudiante. Recuerda lo que aprendimos. Dijo Zilean. Su voz era inusualmente suave, con un tono casi solemne. ¿De verdad estás listo? Kahiri le dio una sonrisa tranquilizadora a su mentor. Volveré pronto. Además, he pasado años preparándome para este momento. Si no es ahora, ¿entonces cuándo? Es uno de los estudiantes de Zilean ahora en la torre a punto de viajar en el tiempo a un sitio. Recordemos que la torre de Zilean está suspendida fuera del tiempo, aunque viendo la ilustración del cronolito no sé qué tan grande es la zona que está suspendida. Oh, cómo funciona la magia de Zilean del todo. Lo cierto es que tenemos a alguien a punto de marcarse un viaje y ya veremos cómo termina esto. Y por aquí tocaría otro hito, un santuario interno. Hay mapas que tardan años en ser descifrados. Hay trampas que tardan meses en ser desactivadas. Y hay bóvedas que tardan semanas en explorarse. Pero cuando lo logras, vale cada maldito segundo. Y esta gente está a punto de ser acorralada por unos Bacai. Varios Bacai, de hecho. Un hechizo, la tierra desatada. Que es la última y de Atalilla. Seguiría una plasta huesos cruel, que son de las cartas de Renekton. Eh, miren, es Ilaoi de Renekton. Y, ah, vale, esta era la cosa que perseguían. Una especie de escorpión. Supongo, escorpión salamandra. Tenemos el peso del juicio. Es un mural de Nasus, representando el tema de la vida y la muerte y esas cosas. La embajadora dorada, que es la mujer que está con los devotos de arriba. Y aquí está el rey palomo detrás. Y seguiría un hito, una espira de sal. En efecto, estas cosas son cristales de sal. Un trabajador salinero de Shurima aprende rápidamente cuáles depósitos son adecuados para recolectar. Y cuáles se deben dejar en paz. Eh, ya veo. Un hechizo, furia del desierto. Tres soldados de arena. Un hechizo, futuro prometedor, que creo que es la última Edecilian. Los mortales desperdicen mucho tiempo esperando. Es mi deseo de corazón que todos reciban la recompensa por su paciencia. Futuro prometedor. Supondré que es la... Wdecilian. Creo. Es la Edecilian, que era el bufo de velocidad de movimiento. O la W, no estoy seguro. Ah, aquí tenemos al molde arenas. Vale. Solo a unos pocos se les enseñan las costumbres del desierto. Y solo a un número aún menor se les da la habilidad de comandar las arenas como lo hace Asir. Blandir este poder y conocer los secretos del desierto es un regalo que solo se le otorga a los más fieles y diestros seguidores del emperador. Oh, oh, ok. Ya veo, ya veo, ya veo. Asir no es el único que puede hacer esto. Ok. ¿Seguiría la naturalista del desierto? Ah, es una talilla aún mayor. Y con pintas esa mira. Ok. Y en los hechizos asociados tendríamos espíritu adolescente, que es la cola del coso lagarto de sal. Un hechizo de rito de dominio. Ah, este es el equivalente de Renekton. Vale, vale, vale. Aunque, sigo sin entender por qué Nasus hace agua, pero ok. Eh, y aquí hay otro rito. Rito de negación, what? El análisis es una parte fundamental de la cronomancia. Ya que muchas acciones se deben de tener para considerar futuras soluciones. Ah, cristal esta cronomancia. Aquí tendríamos al teje arena bakai. ¿Otro bakai? El hecho de que sean ascendidos fallidos no quita el que sigan siendo poderosos. Como ven, esto es una quimera de mapache, camello, lobo y mantis. No sabemos cómo se ve por debajo, y por la aberración que ha de ser bajo la capa, es el motivo por el cual no fue un ascendido. Y aquí tendríamos la voz de los resucitados, que es la mujer que vemos en la cinemática de Asir. Es básicamente la sacerdotisa que trae la palabra del emperador. Oh, miren, otro bakai. Una hiena. Una hiena. El resentimiento de quien guarda rencor solo se profundiza. Incluso si los objetos de dicho rencor llevan tiempo muertos. El motivo por el cual es un bakai es lo que no entendemos, pero... A lo mejor y le falta una pata, tiene las patas cortas, ahí no sé, pero... Si es un bakai, es un bakai. Ah. Y su hechizo asociado es la ira del bakai. Los bakai son versiones torcidas y deformes de lo que pudieron llegar a ser si se hubieran vuelto parte de la hueste ascendida. Y la ira que sienten por su derrota la deben descargar en algún lado. En su derrota, pero en su derrota por el solo, por quien no están tan deformes. Eh, supondré que con Xeras nos explicarán algo. Supongo. ¿La Mariscal Inspiradora? Recibir la bendición de Asir es un gran honor. Mientras que dar una bendición en su nombre es un honor aún más grande. Oh, alguien que controla a los soldados. Vale, vale, vale. ¿Otro hito? ¿Tumba erosionada, eh? Conforme pasaban por el esfiladero, el molde arenas pronunció palabras de magia. De pronto, una ráfaga de viento resonó por el cañón. Y se convirtió en un estruendo de cascos que se aproximaba. O sea que estas cosas ya estaban listas para activarse. Ok, así que habían otros ascendidos que manejaban las arenas. Y las usaban en estas cosas, supongo. Ok. Cajiri, el que forfeó. A ver, Cajiri, ¿qué me cuentas? Cajiri solo se había ido un momento. Cuando reapareció de repente, era casi una década más viejo. Y empuñaba un arma extraña y de aspecto letal. Lo recibieron con sonidos de asombro y preocupación. Honestamente, no entiendo bien en qué momento ocurre esta carta, porque es como si hubiese regresado. O sea, ¿Cajiri cruzó el portal? Y al regresar por el portal, apareció en el sitio donde estaba más viejo y corrompido por el vacío. Y al parecer está tratando de utilizar esto para volver al pasado, pero no puede. Lo que sí podemos sacar de esto es que, fíjense, la cronomancia funciona con cristales. Cristal como el que tiene eco. Sí, lo de eco nunca fue un cristal hex. Vale, parece que alrededor de él creció un simbionte como el de Kaisa. O algo así. Tenemos dos hechizos más que son el Chalikar, Asir levantando el disco solar, más soldados de arena, el fuego espiritual de Nasus Avers. O el círculo de la Afernasus. Decídete, eres, afín al agua o afín al fuego. Tendríamos al Raz Melena Sangrienta, que es uno de los personajes que vemos en la historia de Renekton. Y aquí nos están demostrando que las huestes de Renekton pueden matar a un Shersai. Oiga, no todos los Shersai son del tamaño de Rex, ahí saben. Tendríamos la conservadora del santuario. Los Vakai tienen la tarea de proteger el santuario interno y salvaguardar los tesoros antiguos que yacen ahí. Y por el bien de los mortales que creen ser lo suficientemente astutos o poderosos, resistir el peso del juicio del curador. Ah, así que esta cosa de aquí era un Vakai también. Ah, ya veo. Ok, y esto explica por qué todas las tumbas de Shurima no han sido saqueadas aún. Aquí tenemos otro hechizo, el juicio de la conservadora. Somos el lugar donde dioses y humanos encuentran su fin. Que supondré que... ¿Es un constructo o un Vakai? Ha de ser un Vakai, sí, todas estas cosas son Vakais. Probablemente. Y para terminar tendríamos la quimera de arenisca. Tras el regreso de Asir, los shurimanos vieron antiguas y legendarias bestias que, si bien estaban hechas de arena, eso no las hacía menos impresionantes. Oh, es el elefante guerrero Ziki con cest... Así que Asir también puede hacer animales. Uh, qué guapo. Y pues nada gente, por mi parte, ¿eso sería todo? La expansión de Shurima, sé que esta parte fue mucho más lenta. Pero realmente no había nada más interesante que ver. O sea, sí, soldados de Asir, 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 Asir. ¿Realmente dónde hubo más contenido? Ha de ser con Freljord y Kindred, que... Créanme, tendremos que hablar de eso en un futuro. Pero en fin. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras al botón de like y lo compartieras con tus amigos. Eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y si aún no estás suscrito, aquí abajo tienes el botón para hacerlo, además de la campanita por si quieres estar al lado de cada beso o nuevo video. Abajo en la descripción les dejo mi cuenta en Twitter por si quieren seguirme, además de las dos partes anteriores. Sí, lo dicho chicos, muchas gracias por venir y... Sin nada más que añadir, Tremorock se despide. Hasta luego.